Música Familia colombiana, hoy tenemos un Kia Picanto Ion de modelo 2017 con sistema I-Ride de 8 válvulas, completo, independiente rueda por rueda milímetro a milímetro donde usted lo desee poner en este vehículo acoplamos un sistema de 8 válvulas, el tanque, los componentes completos el compresor, el kit viene también con bolsas de aire completo para manejarlo con su estabilidad y confort de fábrica sin ningún inconveniente vamos a mirarlo con este sistema de suspensión neumática I-Ride podemos subirlo, bajarlo milímetro a milímetro roturamos un botón milímetro a milímetro donde lo deseemos poner para pasar obstáculos, para manejarlo deportivo, para manejarlo como usted lo desee no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, somos Castor Suspensiones Colombia, YouTube, Instagram, Facebook, tenemos nuevos proyectos para ustedes para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!